A la madre de mi madre mil gracias le doy y amén Por formar a la mujer esa que me trajo al mundo Es un amor tan profundo, más bien un mar de querer Mi abuela como mujer y mi madre que es su orgullo A la madre de mi madre mil gracias le doy y amén Por formar a la mujer esa que me trajo al mundo Es un amor tan profundo, más bien un mar de querer Mi abuela como mujer y mi madre que es su orgullo Fundadoras del bien, las quiero como a nadie Dios bendiga a mi madre y a mi abuela también Fundadoras del bien, las quiero como a nadie Dios bendiga a mi madre y a mi abuela también A la madre de mi madre mil gracias le doy y amén A la madre de mi madre la quiero como a ninguna Y en mi familia inculca condiciones del ayer Sus palabras son la miel y bendición en la casa Y a mi Dios le doy las gracias por este par de mujeres Fundadoras del bien, las quiero como a nadie A la madre de mi madre la quiero como a ninguna A la madre de mi madre la quiero como a ninguna Y a mi Dios le doy las gracias por este par de mujeres Fundadoras del bien, las quiero como a nadie Dios bendiga a mi madre y a mi abuela también Fundadoras del bien, las quiero como a nadie Dios bendiga a mi madre y a mi abuela también Dios bendiga a mi abuela también